Te ves muy mal y ya todo fracasó Toda tu vida se fue a la mierda Te sientes sucio como un baño de estación Qué pena estás obvio y sin drogas Perdido estás Todo es oscuridad Pues solo diré que es verdad Espera que eres un perdedor Un jodido perdedor No dejas de quejarte Pero a marica perdedor es tu y yo Yo hago un tubo de ya del jar Que solo tiene una estrella Pero es masivo es tu eres tan verdad Y a tu lado estaré Llegué a pensar que nadie haré Identificarse con todo el daño Que yo sufro Eres chupamente así muy drogo Yo acepto que seas así Soy un perdedor No sé no sé no sé No sé cómo No sé 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 Ya no sé no sé Gracias por ver el video